Continuamos con este bonito ambiente en esta tarde, nosotros ya estamos bien alegres, queremos mandarle un saludo allá para todas nuestras Teresitas que nos siguen, este tema, esta cumbia va para todas ellas y claro también para todos los que no son Teresitas, nos vamos a arrancar con esta cumbia que suena y dice Caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento, yo en su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento, yo en su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Y que se escuchen y gritan muchachos ¡Eh! 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 Muy contento, hoy en año le grité Una muy sabrosa cumbia, y me dijo si se puede Bailaré De la noche luz de luna, muy contento, hoy en año le grité Una muy sabrosa cumbia, y me dijo si se puede Bailaré De la noche luz de luna Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!